Un micro de la línea 66 provocó un accidente al invadir carril y chocar contra otro vehículo en la doble vía de la guardia. Los al menos ocho pasajeros que resultaron con heridas leves fueron internados en una clínica cercana a esta zona. Justo venía en el RAP4, estaba en verde, y el micro por ganarle se vino por el retorno que no es su carril del micro. En realidad lo que pude ver, lo que puedo decir, es que el micro sí tuvo la culpa. ¿Por qué? Porque el carril del micro, el lado derecho, venía con velocidad. ¿Hubo herido en este accidente? Sí hubo herido, pero gracias a Dios más bien no fue de gravedad. Una señora tenía una pequeña cortadora en los brazos, pero más bien ya una clínica cerca acá más bien lo pudieron atender ahorita. ¿Cuántas personas eran las heridas? Aproximadamente como unas ocho personas, heridas con golpes, cortaduras de vidrio.